hola amigos sean bienvenidos al último vídeo de touch blogs este 2017 para finalizar el año haremos un reencuentro de lo más popular que se vio en diferentes categorías juegos música cine etcétera tal vez se nos escapen varias cosas pero hicimos todo lo posible por juntar lo más visto cabe recalcar que no iremos en orden es decir no empezaremos con lo que se vio en enero y así hasta diciembre sino que lo haremos de forma salteada una vez aclarando esto empecemos música a finales de agosto el 30 para ser más exactos maroon 5 nos dio esta increíble canción con buen ritmo y letra muy pegajosa acompañados de la cantante estadounidense es esa este sencillo es uno de los más reconocidos de su sexto álbum llamado red pill blues pero no sólo pasó esto también es una canción del pelirrojo británico y shiran la cual se dio a conocer a principios de año el día 6 de enero el 4 de enero shiran subió un adelanto de 6 segundos de un fondo azul a las redes sociales con la frase el club no es el mejor lugar para encontrar un amante que es la primera línea de shape of you new rules es una canción de la cantante inglesa dua lipa dicha canción fue lanzada el 21 de julio de 2017 este sencillo ha recibido críticas positivas de los críticos musicales con muchos de ellos etiquetándola como un himno de ruptura y de empoderamiento femenino alcanzando el número 1 en el reino unido something just like this es una canción del dúo de chainsmogers y de la banda coldplay fue lanzada como el segundo sencillo del álbum memories the note open el 22 de febrero de 2017 uno de los mejores éxitos del año thunder es una canción de la banda de rock imagine dragons la cual fue lanzada el 27 de abril de 2017 la letra de la canción en su mayoría sólo dice pero no por eso deja de ser un éxito nuevamente y shiran con perfect forma parte de su tercer álbum de estudio después del lanzamiento del álbum se ubicó en el cuarto lugar del you kill single chart aún sin ser un sencillo oficial y el 26 de septiembre de 2017 perfect fue lanzada como el cuarto sencillo del álbum regresamos con imagine dragons pero esta vez con fue lanzada al mercado musical el primero de febrero de 2017 como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio evoke una de las mejores canciones de este año no sólo por su letra sino también por el videoclip publicado en youtube y por último es el vídeo más visto de youtube ganándole incluso a gammon style es el primer sencillo del próximo álbum de louis foncy en colaboración con daddy yankee publicado el 12 de enero de 2017 la canción obtuvo un excelente rendimiento comercial logrando ubicarse en la posición número uno en más de 45 países adicionalmente la versión de justin bieber llegó al número 1 en la lista hot 100 de billboard anime no hay que pasar por alto una de las mejores categorías del año y es que el producto japonés tanto manga como anime es algo mucho muy conocido en todo el mundo tuvimos buenos inicios de algunos finales por ejemplo el 23 de marzo de 2017 naruto shippuden el anime llegó a su final con el capítulo 500 en el cual nos muestran la boda de naruto con hinata pero esto no paró aquí ya que el 5 de abril de 2017 se dio estreno al nuevo anime buruto el cual narra la vida del hijo de naruto con nuevas historias más acción y sobre todo más relleno después de que terminara de transmitirse el magnífico anime de dragon ball zeta el 31 de enero de 1996 akira toriyama nos hizo esperar 19 años para el nuevo dragon ball super lo sé oficialmente se estrenó en el 2015 pero en algunos países de latinoamérica se dio estreno el 5 de agosto de 2017 doblado al español con las grandes voces de mario castañeda rené garcía gerardo reyero eduardo garza y muchos más el 15 de julio de 2017 se dio estreno a la vigésima película de pokemon titulada pokemon yo te elijo la película cuenta con el debut del nuevo pokemon mars shadow así como la participación de ho oh en dicha película la mayoría de la audiencia se asombró al escuchar por primera vez hablar a pikachu quiero estar contigo y la posible muerte de ash creo que ya es tarde para hacer un aviso de spoiler el 6 de mayo de 2017 se dio estreno a la película japonesa koe no katashi en latinoamérica siendo presentada en dos versiones una doblada al español latino y otra con subtítulos la historia nos narra el encuentro de shoya ishida y shoko nishimiya los cuales se conocieron cuando eran niños nishimiya es una niña que sufre de sordera desde su nacimiento pero aún así con esta discapacidad intenta hacerse amiga de ishida un niño que la odia por no poder comunicarse pasando algunos años estos se reencuentran y viven de nuevo toda una aventura en lo personal se me hace una película muy emotiva con una gran animación y un gran mensaje para todos videojuegos en cuanto a entretenimiento se refiere los videojuegos son lo mejor tanto para el más noob como para el gamer más pro grandes juegos se sacaron este año por ejemplo resident evil 7 biohazard este gameplay nos cuenta la historia de ethan winter quien recibe un mensaje de su esposa mía quien ha estado desaparecida por tres años los acontecimientos en este videojuego surgen 16 años después de lo que pasó en esa memorable noche en raccoon city o sea mucho tiempo después de los primeros dos juegos de resident evil con una historia un tanto confusa tenebrosa y terrorífica es el juego ideal para todos los amantes del horror con jugabilidad en primera persona este es un buen juego que nos dejó este año 2017 para los amantes de los juegos indie el 25 de abril de 2017 llegó a nuestras consolas outlast 2 el cual es la secuela del primer outlast el gameplay nos cuenta los hechos de blake y link lengerman una pareja de reporteros que deciden viajar al desierto de arizona para hacer un reportaje pero mientras hacían su intro en el helicóptero en el que viajaban éste sufre un problema con el motor el cual hace que caigan en picadas cerca de una población llamada temple gate donde secuestran a la esposa de blake ya que está embarazada y los habitantes de esta zona quieren terminar con ella por su preocupación de que dé luz al anticristo con esta moda de los superhéroes y las peleas llegó a nuestros xbox y playstation el nuevo injustice 2 el 16 de mayo de 2017 injustice 2 es la secuela super poderosa del exitoso juego injustice que les permite a los jugadores crear y potenciar la última versión de sus personajes favoritos de dc con una masiva selección de superhéroes y supervillanos de dc comics una de las cosas que hacen interesante a este videojuego es que superman es el villano si aún recuerdas las viejas caricaturas estilo looney tunes del siglo pasado seguro que cuphead fue una de las razones estrenado el 29 de septiembre de 2017 la historia es sencilla cuphead y mugman son dos hermanos que un día van a jugar a un casino después de varias partidas ganadas el diablo les hace una tentadora oferta si ganaban la siguiente partida serían dueños del casino pero si perdían sus almas le pertenecerían cuphead al estar cegado por la ambición acepta pero termina perdiendo ambos hermanos le suplican al diablo por sus almas así que llega a un trato con ellos y es así como empieza una aventura bastante difícil y desesperante y para terminar con los videojuegos el 27 de octubre de 2017 llegó a todo el mundo super mario odyssey la historia es la misma de siempre mario intenta rescatar a peach del malvado bowser que la tiene secuestrada así que va en busca de ella viajando por varios mundos en su nave en forma de sombrero la odyssey junto a un sombrero mágico que le permite controlar distintos personajes sólo con lanzar su sombrero este juego es muy peculiar ya que en repetidas partes del gameplay se hace referencia a los juegos retro de mario bros desde el primer mario hasta el mario 64 cine lo mejor del año sin duda alguna han sido las películas y es que tuvimos buenos estrenos vimos cómo es que optimus se tasajeaba a bumblebee en una pelea debido a que quintessa lo había manipulado para esto y si estamos hablando de transformers el último caballero que se estrenó el 20 de julio de 2017 pero según algunos rumores esta no es la última película de estos grandes robots ya que se esperan al menos 14 películas más en los mares se rumora que siempre se deja un hombre vivo para que cuente la historia exacto el 26 de mayo de 2017 en latinoamérica llegó la quinta entrega de piratas del caribe titulada la venganza de salazar la cual une el pasado del capitán jack sparrow con su presente tratando de huir del capitán salazar ya que está medio muerto el inmortal y regenerativo wolverine llegó a su fin con logan estrenada el primero de marzo de 2017 película en la cual nos muestran a un logan bastante viejo que está perdiendo sus poderes esta película nos llenó de tristeza ya que vemos claramente la muerte de logan según algunas críticas esta ha sido la película más sangrienta de marvel ganándole incluso a deadpool también recibimos la noticia de que esta sería la última interpretación de hugh jackman como wolverine y hablando de superhéroes de se llevó al cine a la mujer maravilla estrenando su película el 15 de mayo de 2017 donde pudimos apreciar a la hermosa galgado interpretando a diana prince pero no sólo pasó esto ya que el 16 de noviembre de 2017 de se quiso hacerle la competencia a los vengadores con la liga de la justicia la cual recaudó más de 600 millones de dólares pero aún así no le ganó al universo marvel ya que el 2 de noviembre de 2017 llegó a latinoamérica thor ragnarok recaudando más de 800 millones de dólares película en la cual pudimos ver uno de los mejores cameos de stanley la destrucción de asgard y la pérdida del ojo de thor y si de marvel hablamos guardianes de la galaxia 2 llegó a los cines el 19 de abril de 2017 y tiempo después llegó spider-man homecoming el 28 de junio de 2017 para los amantes del terror y el suspenso llegó el 7 de septiembre de 2017 el refrito de y la cual recaudó 698 millones de dólares recordando un poco las tasajeadas pudimos observar como el viejo radio mcqueen se queda todo jalateado debido a un choque en una carrera dice y estreno cars 3 el 15 de junio de 2017 y si hablamos de disney no podemos olvidarnos de coco esta es la primera película que se estrena primero en méxico y después en el resto del mundo ya que el tema principal trata acerca del día de muertos su estreno fue el 27 de octubre de 2017 según algunas críticas esta ha sido la mejor película animada de todo el año y quizá gane un oscar antes de pasar con el último punto aquí hay algunos hechos honorarios de 2017 redes sociales la verdad no sé qué decir aquí ya que a diario se publican nuevas cosas y lo que hoy es tendencia mañana ya no creo que lo más relevante y más visto son los memes así que aquí les dejo los memes del año según el mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre las risas nunca faltan y tampoco los vídeos random por ejemplo el fidget spinner también fue una gran tendencia en todo el mundo los packs se hicieron tan populares que las cuentas de mega incrementaron considerablemente instagram copia las mismas opciones que tiene snapchat triste mark zucker todo porque no te la quisieron vender a exactamente 32 años después del primer terremoto que azotó a la ciudad de méxico en el 85 hubo otro recientemente que también devastó todo el país pero ahí fue cuando el mundo se unió y méxico recibió ayuda de muchísimos países y se está recuperando en youtube luisito comunica llegó a sus 10 millones de suscriptores mexi vergas hidro siguen peleándose como una pareja de recién casados le está negando su botón de oro a diego mexi vergas enchufe tv está haciendo otra película con un cambio de parte de luisito comunica express tv por fin añadió a alguien más como narrador de sus tops badaboom está creciendo muchísimo gracias a whatever tomorrow el fe de lobo y sobre todo de brian show los actores de doblaje son mucho más populares hoy más que nunca y hablando de doblaje rafa polinesio hizo su primer doblaje como lloyd en yago nicolás amelia ortiz más conocido como ser films hizo su primer corto de terror doctor sigue sin aparecer el giotz regresó fernan floo sigue creciendo y muchas 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 cosas más en nuestro caso falleció alguien muy querida creo que eso ha sido lo peor para mí en todo lo que va del año pero no todo fue triste ya que tiene poco que nos llegó un correo de google para touch blogs el primer vídeo de tops que subimos tiene ya más de 100 mil vistas y ahora somos poco más de 400 suscriptores sé que es poco en comparación con otros grandes canales pero para mí es mucho y en verdad amigos se los agradezco estamos acabando el año muy bien y muy contentos sólo nos queda esperar que nos deparará el 2018 yo soy miguel y touch si te gustó el vídeo por favor no olvides compartirlo y darle a like suscríbete para más vídeos cada semana nos vemos hasta luego